Sí, ahí lo veo, que te estás acercando. Vale, te abro. Dentro. Voy a poner el Discord, es más fácil así. Mira que vamos a buscar a Willow. Sí. Me pongo en tu torre. Sabéis que podéis overclockear los módulos para usarlos, por ejemplo, la... El módulo del Quantum lo puedes overclockear para que vaya aún más rápido. Yo ya he tenido bastante overclocke con lo de hoy. Sí, de momento no importa, pero en el futuro eso acortará la vida de los... No, claro. He visto mucha gente que overclockea armas y demás, pero eso las hace cascarar. Tenemos dos naves como piratas aquí fuera, dirección Crusader. Uno se está poniendo en movimiento ahora, Viti. Se pira. Una Freelancer Max. Sí. Se va para Willow. Se ha ido para Willow. Se va para allá, sí. Lo que hay que ver ahora es que... Yo lo que hago es que miro aquí a ver si hay alguno. No, no hay ninguno todavía buscado. Bueno, yo tiro para Willow y ya veremos qué pasa. Vale, yo os quedo aquí la torre. Lo que sí que podemos hacer ahora es coger misiones compartidas. Compartimos la misión y así... Puedo hacer algo de pasta. No, no, no. No y creo eso. No hay ninguno. No hay ninguno que me acompañe aquí. No. No hay ninguno que los miras de la otra. Vale. ¿Ten lugar. Vale. 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 Gracias. ¿Qué haces por allá? ¿Qué haces por allá? Es básicamente como la tuya, pero vitaminada a lo bestia, ¿no? Mismo configuración, una torreta más armamento frontal y luego un poco de... Bueno, esta no tiene capacidad de carga. No, eso es de combate de 100%. Yo a ver, yo espero que ahora el siguiente parche ya saca en la Carrack. Sí, sí, la 3-8, sí. Teóricamente, sí. Vaya, mes de diciembre. Sale... Azae... Empiezan con la serie de Star Citizen. Ah, es el Star Citizen. No, la serie esta de... De Expans. Luego sale Picard y encima me dan la Carrack Active ya. Actualmente ya está la PTU de... La PTU de la 3.7.2. Actualmente, ahora la estaba probando antes. Ok. Pero me llama la atención que no he visto nada. Ni un vídeo, ni una captura, ni un nada de la Carrack Active. Sí, es verdad. Es que la semana, el fin de semana que viene es la CitizenCon. Y se la están reservando para entonces. Vale, vale, vale. Y de hecho, una de las sorpresas, dicen, porque hay comentarios al respecto, de que van a hacer un salto con la Carrack inter-sistema, ¿vale? Al siguiente sistema, que es Pyro. ¡Wow! Sí, señor. Yo hasta ahora, como todas las navas que tengo son de alquiler, menos la Prospector, pues tampoco le hago mucho al tema de los módulos y al armamento y tal. Pero ya cuando tenga mi pequeñita, ahí sí la pondré ya con cariño a estudiármela bien. De todas maneras, como es una nave de exploración, hasta que no tenga más sistemas, tampoco puedo explorar mucho. Exacto. Sí, bueno, y sobre todo hasta que no tengan modelado el tema de sensores. Sí, exacto. No, y ¿sabes lo que le falta a esto? Principal, básico y fundamental, es un sistema de navegación y de coordenadas. O sea, tú vas a un planeta ahora, encuentras ahí la mina del milenio y no eres capaz de volver a encontrarla nunca. Porque no eres capaz de guardar la posición. Sí, estaría bien tener como una libreta de direcciones, ¿no? Unas coordenadas, que tú puedas llegar a un planeta y que esté cuadrícula 23, 12, 53. Y ya está, sabes que aunque el planeta esté rotando, pues ya sabes dónde está la cuadrícula, pero sí, ¿no? Ya, hombre, falta muchísimo. Sí. Pero bueno, mientras nos echamos aquí unas risas. A ver, Willow, estamos a 7 ya. Vale, sí, un momento. Pero ha sido un salto cuántico, o sea, un salto fundamental para mí, que ya puedas dormir en la nave, tío. Y no tengas que irte al planeta cada vez que quieras descarnes, conectarte. Eso ha sido un antes y un después en esto. Yo cogía mi nave pequeñica, o la Prospector, o esta Terrapin, y me iba dando saltos. Y paraba donde me apetecía, me ponía a dormir, al día siguiente aparecía allí, ¿no? Y te daba una... Porque lo que pasaba antes es que si te salías a mitad de partida, aparecías otra vez en Hurston, o donde sea, ¿no? La nave perdida, y a tomar por culo. Y ahora, si incluso tienes carga, te la guarda dentro de la nave. Entonces, tú puedes hacer una misión de transporte, te vas a... Te desconectas, te vas a conectar y sigues como si tal. Un gran cambio. Dos. Lo que tengo que hacer es... Comprarme armadura de combate pesada. Pues lo que tengo es... No sé, si me pregunto, si me están seguiendo. Ah, nos interceptan. Sí. Están disparando ahí. Cuando... Le disparo al... ¿Deparamos al T-OS? Dale, dale, dale. Toma, toma por culo. Ese no se lo esperaba. ¿Y cómo es que hemos salido del... Porque es aleatorio lo... Es ser un poco random esto de que te intercepten? Por el momento. Ya estamos ya, Willow, ¿eh? Tendría que estar agradecido de que hayamos aparecido nosotros, ¿no? Sí, más adelante tendrían que apagarte algo. Espero que... Espero que cuando... ¡Bim! Mira el pedazo del lago ese que tenemos. Ya te digo. Yo he visto que hay una de estas embarcaciones de lujo... Que también navega como un yate. Espérate, que tenemos al freelancer pirata aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy buscando aquí. 21 kilómetros. Vamos a por él, vamos a por él. ¿Lo tienes? Sí. Ahí lo tengo, blocado. ¡Ah! ¿Se ha ido? No, no. Está ahí. Ha vuelto a aparecer. No sé por qué. Me digan la tizos. ¡Hostia! Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Vale, la tiza. Ok, ok. Ok, ok, ok. Lo hemos roto en dos pedazos. Sí, señor. Y el cuerpo se ha quedado como flotando ahí, ¿no? Sí, ha salido. Ahora se ha despaneado. Ok. Vale. ¿La nave se ha despaneado o lo ha perdido de vista? Sí, el tío se ha... Oye, tío, ¿qué potencia tiene esto, venga? Salimos ahí, pa, 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 a tomar por culo. Claro, así con dos duplicas la potencia de la nave. Claro. No, claro. Yo dando con todo lo que tengo y tú además, pues imagínate. Me llevo ocho tubos aquí. La puta. Vale, Willy, vamos pa' ti. Pero por liquidar piratas no has cobrado nada, ¿no? Tú en estas dos... No, porque el pavo no está como bounted. Tiene criminalidad, pero no está aún como bounted. Bueno, pero estamos aplicando la justicia. Ah, eso sí. Pero hemos quitado la criminalidad, al menos. Ah, ¿cuando muere ya no es criminal? Normalmente cuando ya te matan ya no se te quita la criminalidad. Vale, aquí ya no puedo disparar. No. Somos unos auténticos justicieros, ¿eh? Vigilantes del espacio. Ahí, ahí. Willow, ¿estás en la estación del puerto? ¿Willow? Willow, se ha de tomar un café. Uh, espérate. Por aquí no puedo entrar. ¿Vale te hayan pedido permiso para terribar? Sí, sí. ¿Por qué no funciona? Eso se lo hemos probado. ¿No funcionaba? Ya estoy aquí. Vale, hemos ya salvado a la chica y... ...hemos salvado al mundo. ¿Dónde estáis? ¿Aquí? ¿Aquí? Bien, en metros tuyos. ¿Estás ya en la estación, Willow? Sí, ahora sí que te oigo, ¿ves? Esto es por proximidad. Ahora sí que te oigo por el... ¿Sí? ¿Me escuchas por el Voice IP? Sí. ¿Yo no? Ah, pues yo sí. ¿Tú ves que Willow sí me escucha, tú no, tío? No entiendo, tío. O sea, yo te escucho por el... ¿Tú estás seguro que no me tienes puesto un mute player? ¿No me tienes puesto el mute? No, tío. Sí, te oigo a veces, te oigo, pero eso no cuando hablas algo. De repente me salga de la torreta esta. Vea qué elegante aterrizar. Sí, señor. Puto crack. Venga, Willow. Eh... Lo que no sabría es si te encangar estoy. Ah, te lo digo. Me bajo yo un momento. Voy... Voy reparando aquí, rearmando. ¿En qué hangar estáis? No lo sé, Furio va a ver. Tendría que haber alguna forma de verlo, tío. Yo no me he dejado abrir la puerta. ¿Tienes la nave bloqueada, Viti? Ah, espérate. Perdón. Ahí estás. Vale, estoy fuera. Y aquí pone 003. Terminal... Terminal Arriba Services 003. Y aquí, espérate que estoy llegando aquí. Hangar Bay Exit Point 01. Pero... En teoría, en el cartel amarillo grande pone 003. Si no es el 03, es el 01, Willow. Ok, pues voy para allá. Me aprovechan para cambiarme de rojo. ¿Tú te has ido, Furio? ¿Te has bajado la nave? Me bajó para ver los números. ¿Pero vuelves a entrar? Claro. Porque aquí hay veces hay pavos que van... Se meten en las naves y esas cosas. Le saldrá caro. La broma. No, en la 03 no está vacía. Pues será la 01. ¿De dónde es que has visto tú el número, Furio? Aquí encima del... Bueno, hay un número en amarillo. Y luego arriba, en letras grandes, pone 007. O sea, es que claro, aquí... En el panel principal, justo detrás, pone 007. Luego va a poner un esto, pone el terminal. Arrival service transfer, 003. Y luego al lado de la puerta del ascensor, pone 01. Este debe ser la 07, seguramente. No, la 07 tampoco. No, pues... ¿Cuál has probado? La 03 y la 07? Pues prueba la 01. Sí, ahora probaré la 01. Aquí estáis. Aquí estáis, exacto. Vale, pues ya sabemos cuál es. Vale, le fui a bordo. Aquí está el Willow con traje pirata. Vale, cerrando la puerta... Me pondré el casco. Me pondré el casco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, si vamos... A lo mejor podríamos sacar otra nave. Entonces, yo no pasa que solo tengo naves semipotentes. No, hombre, vamos todos aquí y haremos cosas para donde habrá que bajar, si es... Sí, por eso podríamos ir a... Si queréis podemos hacer una de mercenarios, donde hay que ir a matar bandidos a una base. Esas son misiones compartidas, ¿no? Sí. Para el próximo parche se lo expliqué a Vicky. Sale una misión muy chula. Que secuestran una... Una YAM... 8,90. La tocha esa grande. Entonces, tienes que cargarte a los piratas, las naves que hay alrededor. Y luego tienes que abordar la YAM. Y hay un huevo de tal. Y además está pensada para grupo, porque hay más de 20 o 30 días. Sí, señor. Sí, porque le da un poco de vidilla esto. Tiene que espabilizar como con sacar ahí más... Yo creo que después de la CitizenCon van a sacar cosas chulas. O a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Tenemos... Tenemos mercenario... Combat Pilots Needle. Local Security Trade. Eliminate Trade for Houston Space. Esto qué cosa es. Vamos a pillar esto. Eliminate Trade for Houston Space. Son 5.000, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esto es que te dirán un sitio donde tienes que ir. Y tienes que... Es una base terrestre. En Aberdeen. Ah, vamos a eso, si queréis. Venga. Pues... Vale, la pillo... La pillo y la... Y la comparto. Vale, la comparto, ¿ok? Ok. ¿Cómo funciona eso? ¿La habéis recibido? Te sale en el HD como un... Pupa de esto, un pop. A ver. A mí no me sale nada. ¿No? Pero, ¿dónde me tendría que salir? Como un pop de esto, de... Ah, no, no he recibido, pero me voy a dar a la teclita, a ver. Espérate, espérate, espérate. Te la vuelvo a enviar. ¿A ti te ha salido, Will? No. Hostia, pues le doy a Cherry y no me hace nada. ¿No será que no se puede compartir? Hombre, sí que se puede compartir. De hecho, te sale la opción de compartir. A ver. Sí, pero no se puede, mira. Estoy dando y no me deja. Un poquito raro esto. Ah. Inaceptadas no las tengo. Historia. No, Beacons. No, general. Papapapapapapapap. No, sale. Negativo. Vale, voy a pillar una de Bounted. Y la voy a compartir, a ver si sale, si os deja la de Bounted. Ok. ¿Esta os deja? No, esta tampoco. Este es el que es raro, tío. Pues sí. A ver, vamos que pruebo yo, coger una y a ver si la puedo ofrecer a los demás. Mira, a ver. Bounted Haunter. Mercenarios. Qué mal pagan esto de los mercenarios, tío. Mira, esta es un 7.000. Mira. Vale, ahora sí. Esa sí la veo. La pillo. ¿Pillé? Perfecto. ¿También la ves? Sí, sí. Sí, yo la tengo también. Vale. ¿Dónde es que está? Yo también. Esto te tiene que salir en Ismael. Ismael. Security. Estoy yendo, estoy yendo para allá. ¿Tú qué subfusil tienes, Will? Es la custodian. Custodian con todo alcance de tiros rápidos. Para combinar armas. Yo puedo sacar una un poquito más de larga. Pero necesitamos alguien con corta. Custodian es su fusil láser. Sí. Te nos pude buscar a la torre. Como si la buscas. Ah, sí. Porque suelen haber defensas antinave. Hay que destruirlas. Vale. ¿Qué es esto? Aquí no hay disparos, ¿no? Sí. Para inicio de disparos. Es que no sé cómo se hace para bloquear estas cosas. Sí, tampoco. Tienen un iconito de cañón. Y entonces, les tenéis que disparar. Sí, pero ¿no se pueden bloquear? No. No, no, no. Tienes que apuntar a la zona. Lo que tenemos que hacer es ajustar los escudos de vez en cuando. Con esto te puedes acercar sin mucho problema, Vity. Si te la cargas, vamos. El problema es que no lo veo, tío. ¿Logas a destruir algo, Furia? Sí, yo creo que sí. Porque ya he visto que ya tiran menos. Pero nos tiran como por detrás. No entiendo eso. Vamos a ver. No entiendo eso, no entiendo eso, no entiendo eso. Muy difícil de apuntar, tío. Voy a acercarme más aún, a ver. Creo que ya se han tocado algunas, ¿eh? Sí. Vale, creo que esa. Vale, esa de ahí ha dejado de disparar. Creo que ya, ¿eh? Están todas humeando ya. Sí. Sí, aquí han dejado de disparar todas ya. Están destruidas. Vale. Dice que quedan ocho hostiles. Sí, los pollos dentro. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí me ha apagado la nave. Yo no he tocado nada. De hecho, no estaba ni con las manos. Eso ha sido Willow. Eso ha sido Willow. ¿Puede él apagar la nave, tío? Sí, desde el monitor que estaba en la parte central. Menos mal que estábamos pegados al suelo, ¿eh? A ver. Es que te veía dudando para aterrizar. Digo, venga, te aterrizo yo. Como cuando te vas a tirar en paracaídas, te tiran por la puerta, ¿no? Allá, por Dios. A ver. Menos mal que la nave. Esta es un tanque. Vale, aterrizo. Ok, vale. Apagando el sistema. Es que salía power-off. Y digo, será power-off de la consola. No, no, es power-off de todo. Tío, pero aquí las proporciones no están bien hechas. Yo os veo que parece que yo estoy agachado. Os veo muy grande, así, no sé. Un poco raro. Vale. Vamos para allá. Qué chulo. Nunca he estado aquí. Sí, tío. Bueno. ¿Quién lleva la...? Yo llevo una... Venga, FURIA. Venga, FURIA, que eres capitán de la infantería. Ya que vamos. Seguidme, mis valientes. Vámonos. Si es nomás que para correr, entonces ya... Tenemos que buscar la puerta. Lo que no veo ahora es el icono de... De donde... Ahí, ahí. Debajo de la torre humeante. Tú ya has estado aquí antes, ¿no, Willow? Son casi todas iguales. Espérate, espérate. Espérate un segundito. Alto. Vale. Vale. Que no tenía la misión... No tenía la misión traqueada. Ah, no, pero esta es otra. Esta es otra. Espérate. Claro, te las has cogido tú antes. Yo sí que la tengo traqueada. Ah, contra. Aquí, aquí, aquí. Vale, ahora. Ahora sí, vale. Remaining 8. 8 de 8. Exacto. Vale, aquí no veo ninguna entrada. Aquí, por las... Es aquí. Ojito, ¿eh? Está dentro, ¿eh? Está dentro. Está dentro. Está dentro. Está dentro. Como haya uno afuera, ya verás que... Ahí está. Vale. Vamos a posicionarnos en puerta antes de... Están... Hay que coger los... Ah, vale. Ah, vale. El láser es mío, ¿eh? Vale. Está intentando. No vayas tan rápido, tío. Tira... Echa la ruleta para atrás para que vayas un poco más lento, porque si no... Eso no es bueno. Lo que pasa es que a veces, cuando están en combate, es bueno traer la ruleta adelante, porque si te disparan, le das un click y te sales de ahí. Titi, quítate... Quítate el voice, porque se te oye doble, tío. Yo no le oigo, tío. No lo entiendo. ¿Por qué no le oigo y tú le oyes? Es que es tu culpa, Furia, que no era la mía. Vamos para abajo. ¿Listos? Pero yo le oigo en el canal... En el local, ¿eh? No en el... Vale, vale. Vamos ahora... Luego hablamos de ello. Ahora enfocando unos para adelante y otros para atrás. Y en posición de cobertura. Por mi lado, por mi lado. Aquí está Clear, en mi sector. Visual Clear. Hay un pasillo que se abre por la derecha. Y tenemos cobertura si entramos por la izquierda, ¿vale? Vamos a entrar por la izquierda. Todos juntos. ¿Estáis conmigo? Sí, sí. A coger el visual en larga. Vale, tengamos un pasillo delante limpio. Avanzamos. Hay un estrecho aquí. Vale, ¿alguien se puede posicionar ahí en esa... Lo estoy iluminando con el puntero? Ahí estás, perfecto. Ahora avanzo yo. Disparan, disparan. Visto. Gente delante. Pero están cruzando de derecha a izquierda. ¿Tango down? Uno abajo. Dos abajo. Vale. Vale. Otro más. Vale, otro ha caído. Hay uno aquí adelante, creo, ¿eh? Vienen más, ¿eh? ¡Sino puta! Vienen corriendo, tío. ¡San aquí! Esta gente que son suicidarios, ¿o qué? Son combatientes energéticos. Queda uno, ¿eh? Hostia, qué bueno ese ataque que han hecho ahí. Pues como tiene que ser. Y ahora queda el que está cagado. Vale, vamos avanzando. Está ahí, está ahí, está ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Bien. Joder, si no ha habido ni que buscarlos. No, vaya. Estío, han venido, pero solos, ¿eh? Qué bueno, tío. Pues esto, comparado con antes que se quedaban ahí parados, como idiotas. Vale. Nos han repartido pasta ya, ¿no? Sí. Pero me parece exagerado, tío. Ya bueno, así un poco de vidilla, tío. Que antes era... Y no te creas tú que es una mala táctica. Pues si los troncos están ahí embotellados. Y tú entras a saco con fuerza. Los puedes pillar en pelotas. De hecho, a mí me han pillado recargando. Porque está otros detrás. Que si no... Bueno, pero está guay. De vez en cuando este tipo de... De misiones aclaratorias. Mmm. No, está bien. El sitio este está bueno. Sí, tío. Qué feos que son, tío. ¿Qué armas gastan estos? A estos armas gastan también... P4. Voy a pescarles alguna para mi colección. Espérate que sí. A ver si la cojo y pierdo la mía. Sí. Yo le he cogido una. Y... Pero me he guardado la mía antes. Por si acaso. Lo que voy a hacer yo. Porque si no... Si la puedo poner en mi... Wilo, ¿tú por dónde me escuchas? ¿Doble? Afirma. Pero me escuchas por el canal de Party. No, por el de Party. No, por el de... Local. Por Proximo. Perdón, Wilo. ¿Puedes hablar tú por el canal... Party o local o lo que sea del... Esto? A ver si te lo veo a ti. No. Gracias. Gracias. Yo no oigo a nadie, ¿eh? ¿Estáis hablando? No. Ahora he escuchado algo. Un, dos, tres, probando. ¿Me escuchas? Te oigo por el Discord, tío. ¿Y también se aprieta aquí? Te oigo ahora, te oigo, pero muy bajito. Pero te oigo. Ok, vale. Pues no sé, tío. Sí, ahora te oigo. Espera, te voy a mutear mi Discord. Si, me muteo todo y dejo de escuchar también. Me muteo todo Discord. Ok, ¿cómo me escuchas? Vale, ahora te oigo bajito. Pero te oigo. ¿Y Willow, cómo me escuchas tú? Vale, también el problema que tengo me estoy dando cuenta es que sale por los altavozes externos y yo normalmente el Discord lo oigo por los auriculares que llevo. Entonces, eso a lo mejor tiene también que haber. Ah, claro, tío. Tendré que ver si él puede desviar. Pero al que me lo oigo es abuelo. Porque él tiene el Discord por botón también entonces no puede contestarlo. furia, yo te oía, eh. Yo a ti sí que te oía. Tú a mí, sepe que no. No, pero yo tampoco te he escuchado a ti. Pero, Willow, ¿tú tienes un botón para hablar con el Bitico Party o no? No, yo tengo botón para hablar con él. Pero, vaya, yo casi lo dejaría a través del Discord porque con tanta problemática de momento esto no es muy operativo. Exacto. No, yo a Furia lo escucho perfectamente. Uy, ¿lo tú a mí me escuchas o no? Sí, yo a ti te oigo bien. ¿Pero por Discord o por el juego? Doble. Te oigo doble. Entonces, si tú a mí me escuchas bien es Furia que tiene un problema de volumen. No soy yo. No. 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 Cu, 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 cu. Paloma. No era para ver si estaba... Estaba conectado. Estoy conectado, pero a mí se ve que no me funciona el micro para hablar aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo tienes? Mira. Tienes que dar la opción. ¿Te vas a la ventanita Comps for IP Head Tracking? Sí, sí, sí. Estoy ahí, pero hoy tengo todo activado y al 100% los volúmenes, pero no sé por qué. No me... Yo tengo todos los volúmenes a tope, tío. ¿Me oís ahora, verdad, por el Discord? Sí, sí. Afirma. Yo tengo todos los volúmenes a tope. Lo que pasa es que oigo el audio me sale por los altavoces, pero en la configuración de audio lo tengo como headsets. Pero no sé. Pero tengo todo a tope. Menos micrófone volumen que lo tengo a 79, el resto 100, 100, 100, 100, 100. Ya, pero eso... Tienes que... Tienes que ponerte que se escuchen los... Porque si Willow me escucha a mí bien en doble es porque no soy yo el problema, eres tú. Sí. Está claro. Ahora te oigo. Ahora que estás hablando te oigo. Lo que pasa es que, claro, por los altavoces y el problema es que el volumen externo de la estación o de las naves es tan alto que si abajo un poco el volumen de los altavoces tú sales como un susurro. Entonces, por eso... Y como yo llevo los auriculares, no te oía casi. Pero ahora que está un poquito más callado así que te oigo, pero muy, muy ligero. Ya, pero eso no es normal, tío. Eso no es normal. Willow te oye por el... ¿Tú, Willow, tienes auriculares o tienes...? No, yo tengo solo auriculares y lo digo por los auriculares. Claro, a ti todo el juego te entra por los auriculares, ¿no? Afirma, sí. Claro, yo a mí el juego lo tengo para que entre por los altavoces pero los audios tipo Discord o... Pero póntelo todo en auricular, tío. ¿Qué dices, tío? Yo estoy en DCS escuchando motores y... Pero, tío, eso lo cambias para el juego nada más y ya está. Ya, es lo que tengo que ver cómo lo hago para el juego. Pero lo tengo por... Y luego... Pero si te bajas al Windows y seleccionas la... Te bajas al Windows y seleccionas el dispositivo de audio y dices que sea los auriculares y ya está. Y luego cuando hueles de CSS lo cambias y listo. Pero a ver, si tenemos Discord no nos compliquemos porque yo me estoy mareando con tanto Girdop. Sí, tío, de momento... Yo esto aún no lo veo muy...